Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? ¿Cómo se encuentra en este día? Espero que bendecidos en victoria y con un deseo muy grande de seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Cuando en nuestra vida hay un deseo de aprender, cuando tenemos esa pasión por su palabra, cuando permitimos que esa palabra toque nuestros corazones, Dios hace unos cambios extraordinarios. Que nunca, oiga bien esto, que nunca perdamos ese deseo de querer aprender cada día más y más de nuestro Señor. Gracias por estar acá, porque usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Es hora de cortar o sacar. Estamos ya casi terminando este año, ¿verdad? Solo falta un día más. Pero yo estoy seguro que al analizar y reflexionar acerca de todo lo vivido en este año, de cómo ha sido nuestra relación personal con Dios, de qué cosas hemos mejorado, de cuánto nos hemos acercado a Dios y de qué otras cosas también necesitamos mejorar. Creo que si cada uno de los que estamos acá somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida hay cosas que necesitamos cortar o sacar. Y hablo de aquellos hábitos que muchas veces nos están alejando de Dios. Hablo de aquellos hábitos que muchas veces están ofendiendo a Dios. Hablo de esos hábitos que nos alejan de Dios, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Y es que somos personas débiles, que somos muy fácil orientados a hacer lo incorrecto. Nos cuesta mucho hacer lo correcto, pero nos es muy fácil hacer lo incorrecto. Pero la Biblia dice de que Dios también nos ha dado a nosotros, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que uno de poder, de amor y de dominio propio. Porque la voluntad de Dios es que podamos decir no a aquello que nos afecta. Porque déjeme decirle que hay hábitos, malos hábitos en nuestra vida que nos están afectando. Cuando usted hace algo y es consciente de que aquello no es conforme a lo que Dios quiere para su vida, que aquello no agrada a Dios, usted si es un hijo de Dios, una hija de Dios, nacido de nuevo, nacida de nuevo, usted va a sentir dolor en aquello que hace y se va a sentir mal. Si usted comete pecado y no se siente mal, hay un problema. Si usted cometió un error delante de Dios o hace algo que no es del agrado de Dios y no se siente mal, hay un problema de sensibilidad espiritual, hay un problema donde a lo mejor tenemos cauterizada la mente, donde ya no sentimos dolor por aquello que no es correcto. Y es que una persona nacida de nuevo no se siente tranquilo al hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Siente que necesita mejorar, siente que necesita más de Dios, siente que necesita entregarse más al Señor, porque eso es lo normal. Lo que no es normal es estar cometiendo pecado y no sentir absolutamente nada, aun cuando somos conscientes de que aquello que estoy haciendo no es correcto. Ay, es que no puedo dejar esto, es que no puedo. Aquí nadie le está diciendo que deje esto, que deje lo otro. Cada uno de nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, nos redargulle acerca de lo que quiere para nuestra vida. Si el Espíritu Santo que mora en su vida, porque usted es templo y morado, el Espíritu Santo le redargulle y le hace sentir que aquello no es correcto, entonces no lo haga. Ay, pero es que no puedo, no diga no puedo. Porque el no puedo no existe. No quiero, sí. Pero no diga no puedo. Porque es mentira. No es que no pueda, es que no quiere. Ay, es que hubiera yo intentado, pero es que no puedo esto. No, 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 no. No me diga que no puede. Mejor seamos sinceros. No queremos. Porque cuando queremos, podemos. Porque cuando podemos, no lo podemos en nuestras propias fuerzas. Lo podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y dominio propio. No me vengas a decir acá que no puedes. Mejor di, todavía no quiero. Y ese es el problema. Cuando sabemos que hay algo que tenemos que cortar o quitar o sacar de nuestra vida y no queremos. Porque es como tener una piedra en el zapato. Yo no sé si alguna vez, mientras usted va caminando, nunca se le ha metido una piedrita en el zapato. Y cada vez que pisa, usted siente que topa su planta del pie con la pequeña piedrita y le causa malestar. Si usted no se para, se saca el zapato y saca la piedrita, usted va a seguir caminando con dolor, va a seguir caminando incómodamente, va a seguir caminando con problemas, va a seguir caminando, pero va a tener problemas. Porque cada vez que pise, su planta del pie, va a apretar la piedrita. Y quién sabe que esa piedrita puede dañar su pie. Que es lo recomendable cuando hay una piedra en el zapato, pararse, quitarse el zapato, sacar la piedrita, volverse a poner el zapato y seguir caminando, porque usted ya va a caminar tranquilamente, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin nada que esté causándole dolor. En la vida espiritual es lo mismo. Hay piedras en nuestros zapatos que necesitamos quitar, sacar de ahí, porque nos están causando problemas al caminar. Y mientras usted no quiera sacar esa piedra, porque usted sabe que está ahí, le va a seguir causando dolor y molestia. Pero si usted es consciente de que tiene que poner, pararse, sacarse ese zapato y quitar esa piedra para poder caminar bien, usted lo va a hacer. El problema es que a algunos les gusta el dolor, ¿no? Les gusta la incomodidad, quizá. Jesús lo dijo de esta manera y quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Marcos capítulo 9, versículo 43 al versículo 49. Repito, Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 43 al versículo 49. En esta ocasión voy a utilizar la versión de la Biblia, nueva traducción viviente. Oiga lo que dice la palabra y lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Ya vamos a hablar, ya vamos a explicar de qué se trata. No vaya a irse a cortar la mano todavía, espérese. Repito, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que será arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, pues cada uno será probado con fuego. Jesús lo enseñó de esta manera. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Pero no está hablando de una manera física. Está hablando, porque si no hubieran acá muchas personas sin una pierna, sin manos, hasta sin ojos, hubiéramos muchos, ¿no? Está hablando que, por ejemplo, si hay algo que al hacerlo te hace pecar, córtalo. Ay, es que yo no puedo dejar. Claro que puedes. Es preferible entrar al reino de los cielos sin una mano que al infierno con las dos. es decir, si vas a hacer algo que no es conforme a lo que Dios quiere y vas a decir, es que no puedo y por eso lo voy a hacer, es momento de cortar, de sacar, de quitar aquello que te es una tentación, de sacarlo de tu vida. En el caso del pie, si hay algún lugar a donde vas o donde pasas que te es ocasión de caer, ya no pases por ahí. ¿Qué haces pasando por el mismo lugar? Ay, es que viera que yo no puedo. ¿No hay otra calle? ¿No hay otro lugar? Es que yo no puedo dejar de ir ahí. Yo siempre tengo que ir ahí porque me siento vacío, me siento mal. Mal se va a sentir en el infierno, ¿verdad? donde va a entrar con los dos pies porque no pudo sacarse o cortarse uno. Es decir, si un lugar te es ocasión de caer, elimínalo de tu listado. Si hay un número de teléfono que te es ocasión de caer, elimina, bloquea. Si hay un lugar, un sitio web o algo que te hace fallarle a Dios, bloquealo. Si hay cosas que lejos de ayudarte en tu crecimiento espiritual te bloquean o te hacen retroceder, ¡sácalo! ¡sácalo! No me vengas a decir que no puede porque sí, lo puedes. ¡Qué difícil! Nadie dijo que no, pero sí se puede. Si tú dices, yo no voy a hacer esto, no lo haces. Aun cuando te digan lo que te digan, es que mire, yo soy débil, es que todo me presiona. A mí nadie me va a venir a presionar a hacer algo que yo no quiero hacer. Aun cuando vayan diez personas diciéndome que lo haga, si yo no quiero, no lo voy a hacer. ¿Y por qué me lo voy a hacer? Ay, es que van a decir a mí, no me importa lo que los demás digan. A mí lo que me importa es lo que Dios piense de mí. Y si hay algo que yo sé que voy a fallarle a Dios haciéndolo, yo no lo voy a hacer. Hay que los demás digan lo que quieran decir, hay que los demás hablen de mí, lo que quieran hablar, hay que los demás me vean como me quieran ver, hay que me menosprecien, que se burlen de mí, que digan lo que quieran decir y a mí que me importa. ¿Qué prefieres? El aplauso de todo mundo y que te vayas al infierno. O agradar a Dios y nos vemos por toda una eternidad con Él. Hay gente que aquí anda buscando la aprobación, el aplauso, los placeres, sentirse bien con la gente aquí, sentirse bien con... Tranquilo, si al final nosotros acá estamos de paso. Y no voy a desperdiciar mi tiempo acá en la tierra haciendo lo que la gente quiere que yo haga, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga y me voy a tratar la manera de no hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Si hay cosas que estás viendo que te hacen pecar, si hay cosas que estás viendo que te alejan de Dios, saca aquello, aleja aquello, corta aquello que te está alejando de lo que Dios quiere para tu vida. Nada acá en la tierra vale la pena como para fallarle a Dios. Es preferible quedar bien con Él porque si quedas bien con Él serás feliz porque te voy a decir algo. El pecado no te hace feliz. por mucho placer que te entregue el pecado, al final te vas a sentir mal. Todos aquellos que ya conocimos al Señor, que nacimos de nuevo, que le entregamos nuestra vida al Señor, no sentimos placer por pecar. Te sientes muy mal. El placer puede ser momentáneo, pero después te vas a sentir muy mal. Te vas a sentir indigno. Ya no vas a querer ni acercarte a Dios porque vas a decir soy demasiado pecador. ¿Y todo por qué? Por un momentito, pequeño momento de sentirte bien cuando no hay nadie acá en la tierra que te haga sentir mejor que el Señor. Nadie. Dios te puede sentir bien de la manera que nadie más te va a hacer sentir bien. Porque la paz que Dios pone en tu corazón, el gozo que Dios pone en tu corazón es incomparable. es incomparable. Por eso, si tú eres sincero contigo mismo, si usted es sincera consigo mismo y sabe que en su vida hay cosas que necesita cortar o sacar, hágalo. Si ha estado teniendo conversaciones con personas que no son su esposa o su esposo y esas conversaciones se han ido saliendo de tono, sáquelas, cortelas, bloqueelas. Si usted ha estado visitando lugares que usted sabe que no debe visitar, córtelos, sáquelos esos lugares, aléjelos de su mapa. Si usted ha tenido amistades que lejos de acercarle al Señor lo han alejado, es hora de cortar. Es hora de sacar porque queremos comenzar este próximo año de la mejor manera y qué mejor manera que poniéndonos esa meta, ese propósito de querer agradar a Dios en todo. No va a ser fácil porque nadie dijo que será fácil, pero tampoco es imposible. Así que no digamos no puedo porque el no puedo con el Señor a nuestro lado no existe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no oramos en esta hora, Padre? Hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por este momento tan especial que nos regalas y por la oportunidad que nos da, Señor, de poder leer tu palabra y sentir como tú hablas a nuestra vida. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener el valor, la determinación, la voluntad, el dominio propio para comenzar a tomar decisiones que nos ayuden a avanzar, Señor, y no retroceder. Danos el valor para decir no a aquello que tal vez quisiéramos decir sí. Danos el dominio propio para no elegir lo incorrecto sino lo correcto. Danos la determinación para que este año sea el año, Señor, en el que mejor podamos estar en nuestra relación contigo. Perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, la manera en la que nosotros hemos actuado, la manera en la que hemos hablado, hemos pensado. Perdona, Señor, por lo que hemos visto y no ha sido de tu agrado, por lo que hemos escuchado y no ha sido tu voluntad, por lo que hemos querido hacer, hemos pensado, hemos determinado hacer, Señor, y no es parte de tu voluntad. Perdónanos, Dios mío, límpianos de todo eso, rompe toda cadena, elimina toda atadura, Señor, que nos lleva a cometer los mismos errores de siempre y ayúdanos, Señor, a ser agradables a ti en todo, a vivir para ti, Señor, a depender de ti, que realmente lo que nos importa es lo que tú pienses de nosotros y eso nos lleve, nos motive, Señor, a agradarte en todo. Dios mío, hoy oro por cada una de esas personas que hasta el día de hoy pensaban que no podían salir adelante de ciertas ataduras, de ciertos pecados, de ciertos malos hábitos, Señor, pero que en esta hora yo te pido, Padre bendito, que le des la fortaleza, la determinación, el dominio propio, el valor, la decisión de decir no a aquello que ha estado afectando su vida espiritual. Yo oro, Dios mío, para que nos des el valor, para que nos des la fuerza, para que nos dé la determinación, el dominio propio para sacar y cortar de nuestra vida todo lo que no edifica. Y oro, Dios mío, para que tú nos ayudes dándonos fortaleza, dándonos gozo, dándonos sabiduría, dándonos salud, dándonos, Señor, todo lo necesario para poder enfrentar cualquier adversidad y salir victoriosos. Oro, Señor, por cada familia acá representada para que en cada hogar no haga falta nada, siempre haya lo necesario, siempre haya salud, fortaleza, provisión, sabiduría y sobre todo, Señor, que en cada hogar y familia acá representada siempre haya paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, gracias por escucharnos y gracias por actuar en nuestra vida y por responder. y todo te lo he pedido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Es hora de cortar y sacar de nuestra vida todo aquello que lejos de acercarnos a Dios ha tratado de alejarnos de Él. cada uno de nosotros reflexionemos en qué cosas son las que hay que cortar y sacar y pidámosle al Señor el valor, la determinación, la voluntad y el dominio propio para cortar y sacar todo aquello que lejos de ayudarnos nos ha perjudicado para que este año que vamos a comenzar pueda ser el año de una victoria total. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador. ¡Suscríbete al canal!